Tancitaro, Michoacán, retomó este martes sus actividades, pero no volvió a la normalidad. Se encuentra prácticamente sitiado. Todo el que entra o sale del municipio tiene que pasar por estrictas revisiones en puestos de control del Ejército Mexicano y de la Policía Federal. La Policía Federal Aún así, se reportaron dos enfrentamientos entre delincuentes y los grupos de autodefensa que recorren el municipio. En el trayecto hacia la cabecera municipal se pueden escuchar disparos de armas de fuego. Aún así, se reportaron dos enfrentamientos entre delincuentes y los grupos de autodefensa. Estamos decididos a darle a morir o vivir libres. Es lo que decidimos, ya está decidido. Morimos en pelea por la libertad. Si lo logramos, qué bueno. Y si no, morimos con mucho gusto en la lucha. ¿Han matado a muchos familiares? No, pues han matado a muchos familiares. ¿Nos han quemado casas? Han quemado casas. Habitantes de rancherías ubicadas en los cerros y zonas alejadas fueron alojados en la iglesia de la cabecera municipal para protegerlos de la reacción del grupo delincuencial que supera en la zona. Nos sacaron de nuestras rancherías porque según amenazaron que iban a llegar a matar niños, mujeres y todo parejo ahí. Y nos sacaron de temprano para acá. Por eso estamos aquí todos reunidos. Están robando, robando camionetas. Lo que se quedó allá se están robando todo, tirando puertas, haciendo cosas desastres. Este martes el alcalde Salvador Torres Mora llegó a su oficina y retomó su labor, aún con la presencia en el exterior de la Alcaldía de Grupos de Autodefensa. Detalló que hay calma en la cabecera municipal, pero confirmó que ha habido enfrentamientos en al menos dos rancherías del municipio. ¿Cómo se encuentra el municipio? Pues en una tensa calma, porque bueno, si bien es cierto que aquí en la cabecera municipal está medianamente tranquilo, sin embargo sí sabemos que ha habido enfrentamientos entre los comunitarios y el supuesto crimen organizado en otras comunidades, como ya sucedió en Sirimbo y como ya sucedió en Condémbaro. Las actividades en la cabecera municipal fueron como cualquier día de una semana normal, con clases en las escuelas, comercios abiertos, sin policía municipal, y con la circulación cerrada frente a la alcaldía y en la plaza principal donde se encuentran los grupos de autodefensa. Lo primero que se acordó fue que yo retornara a la presidencia municipal. Eso es lo primero que se acuerda. Lo segundo es que revisemos el tema de seguridad pública municipal y el presidente municipal, pues lo único que pide es las facilidades para que el personal del ayuntamiento, todo el mundo pueda seguir ofreciendo los servicios que tienen que prestarle a la ciudadanía. Entonces, los policías federales vigilan las calles cercanas a la alcaldía, en tanto el ejército mexicano mantiene un perímetro en los caminos que llegan a Tancítaro. Con información de Eliseo Caballero e imágenes de Carlos Machorro, informa Guasar TV.